hola amigos bienvenidos vamos a crear el logo que han visto la dentro para ello nueva composición y vamos a escribir a nombrarlo texto 3d le damos con estos valores vamos a darle una duración de unos 15 segundos en la velocidad de fotogramas 30 aceptamos bien vamos a crear un texto cogemos la herramienta texto y escribimos nuestro texto vamos a elegir la fuente de letra que están viendo ruso one vamos a cambiarle el color para que sea en color blanco vamos a escribir mj vamos a alinearlo en el centro y ahora vamos a redimensionar la letra j a hacerla un poquito más pequeña desde las opciones de carácter aquí bajamos un poquito esa letra más o menos así un poquito mayor así estaría fenomenal y lo centramos bien una creamos una nueva un nuevo sólido en esta ocasión lo vamos a nombrar 3d ahí es donde vamos a colocar nuestro elemento 3d lo bajamos abajo y ahora sí vamos a efecto vídeo copilot element bien aquí en en custod layer vamos a elegir el en el custod test y máscaras elegimos la opción de texto ahí lo veis en mejor entramos dentro de elementos de vamos a destruir nuestro texto y ahora vamos a irnos a la texturización lo vamos a poner en extrema está en alta la ponemos en extrema aquí y en el bebel en el material lo vamos a hacer un poquito más grueso ahí lo tenéis 4 hemos puesto un número de 4 ustedes pueden poner lo que desee vamos a colocar los materiales vamos a physical y colocamos el material de oro golf buscamos el material en perdón aquí no en física hay ok buscamos el material aquí lo tenemos gol lo añadimos y vamos a modificarlo nos situamos en el material y aquí abajo en donde dice reflectancia reflexión y perdón vamos a elegir estos valores 254 164 y 60 le damos de esta manera varía un poquito más ese color oro vamos a destruir nuevamente sacamos otra nueva extrusión y esta nueva extrusión vamos a expandir sus bordes situándonos en el material vamos a subir hacia arriba y donde dice expandir bordes vamos a aumentarlo y vamos viendo un poco más quizá así quizá un poquito un poquito mayor no vamos a dejar así bien aún así luego el movimiento de posición vamos a acercarlo esa extrusión hacia adentro vamos a poner un 1 quizá sea mejor se vea un poco más a ver si quizá sea así ideal bien vamos a duplicar lo control más d y ahora pues lo arrastramos con la herramienta de desplazamiento en z hacia la parte de adelante la parte post superior ahí lo tenéis ahora vamos a colocar un material en esta ocasión vamos a elegir el material de chrome vamos a remover los materiales que no utilicemos y vamos a duplicar ese material de gold y aquí es donde vamos a colocar la textura del texto bien no vamos a normal boom elegimos tenemos el normal boom que os voy a dejar en la descripción yo lo tengo aquí en el escritorio en esta carpeta que normal boom ahí lo tenéis no vais a tener problema lo vais a encontrar en el escritorio le damos a ok y vamos a ir al glossiness y aquí hacemos lo mismo buscamos ese material normal boom en esta ocasión buscamos el metal boom y exactamente igual vamos a aumentarle un poquito el brillo entonces indiferente ustedes pueden ir tocando los valores para mejorar su texto vamos a ok with ok yo bien el siguiente paso sería el la opción de oclusión que también la tengo por aquí también luego no la voy a dejar la vamos a colocar ambiente de oclusión vamos a dar a aceptar y modificamos un poquito el brillo igualmente que anteriormente subimos un poquito y damos a ok bien lo añadimos vamos a el difuso antes de añadir vamos a colocar el difuso el material vamos bajando un poquito y bien ahora sí lo añadimos y vemos cómo queda esa texturización que vamos a ir mejorando podemos aumentar en vrp y le vamos a poner en 10 vamos a bajarle parece que es mucho 2 y 2 bien ahí estaría mucho bajo 2 y 2 vamos a cambiar el material por este de oro no me ha convencido este de cron vamos a cambiarlo así bien vamos a ir a crear un suelo vamos a colocar situándonos en el plan de moda del suelo vamos a poner una 50 el tamaño en x y el tamaño y y 50 vamos a activar la pestaña de sida el plane para poder ver el plano en la parte posterior ahí lo tenéis y podemos desplazarnos y echamos el plano hacia atrás al filo un poquito más bien vamos a añadirle el materiales al plano vamos a metal a prosa de 2 metal y elegimos este material metal black lo añadimos a nuestro suelo lo situamos en plan de model y vamos a en su reflexión vamos a poner mi ron su flex surfei superficie de reflexión reflexión perdón y aquí vamos en vrp vamos a aumentarlo a 20 y 20 vamos ahora en b moment el ambiente y vamos a ir buscando un ambiente ideal para este texto ustedes pueden ir probando yo en esta ocasión colocado estoy colocando en la tacar en la carpeta de 4k pero que seguramente se viene instalado por defecto en el m3 de vamos viendo cual colocamos vamos a colocar este a ver si este parece que tiene unos brillos bastante bonitos bien nos vamos a las luz y vamos a poner dramático agua vamos a ir probando cinema dramático bien desactivamos el ambiente de oclusión aquí ahí lo dejamos desactivado lo activamos en este caso está ya estaba desactivado y ahora vamos a subirle un poquito el brillo y la saturación la vamos a bajar estamos ok bien las tres opciones de extrusión model la vamos a poner el modo de reflectancia en esférica reflexión mode esférica aquí igual esférica y el último también esférica ok ya vemos que nos va damos a ok y vamos a nuestro a 13 bien quitamos el ojito del texto vamos a capa nuevo cámara de 35 milímetros vamos a aceptar y ahora vamos a movernos un poquito para hacer la animación vamos a ir acercando y acomodando el texto para hacer una pequeña animación antes de ir añadiendo le los efectos del render setting para que sean mucho más fácil poder mover este texto vamos a acumularlo más o menos por aquí bien vamos a ir a de nuevo luz vamos a colocar una luz paralela la situamos más o menos así bien vamos a desplegar la cámara en transformar el punto de interés posición en el foto en el segundo cero y ahora nos desplazamos con el cabezal al último segundo el segundo 15 y hacemos una pequeña animación bien ahora hacemos una previsualización para ver lo que obtenemos no vamos a entrar de nuevo en nuestro elemento parece que tienen mucho mucho brillo vamos a bajar ese brillo no situamos en envi moment y vamos a bajar ese brillo que a mi modo de ver parece que es muy muy intenso vamos a bajarle bajamos el brillo que lo habíamos puesto bastante y también la saturación la vamos a subir bajamos la luminosidad le damos a ok volvemos y ahora se ve un poquito mejor con menos luz se aprecia muchísimo mejor todas las texturas de este fabuloso texto que estáis viendo que está quedando realmente muy 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 bonito bien ahora nos vamos a ir a el elemento 3d para ir colocando todo las opciones de configuración de los efectos vamos a output vamos a mejorar el multi y sapling activamos que está desactivado ahí lo veis el sapling aliasing vamos a poner uno cerramos nos vamos al render setting vamos a y si cal ahí lo vamos a subir un poquito el la expresura la gama y también la posición un poquito vais tocando todos estos valores y la gama también la vais tocando un poquito para que os aparezca o os quede como a vosotros queráis bien cerramos la rotación aquí vamos a hacer en rotación vamos a hacer una animación también para la luz vamos a poner una expresión en rotación en y o en x vamos a colocarla en x en esta ocasión le damos un clic al reloj con la tecla alt pulsada pulsamos la tecla alt le damos un clic en el reloj de posición aquí de rotación en y y aquí en esta expresión vamos a poner time asterisco 50 perdón no vamos a las luces listing aquí vamos a ponerlo en dramatic o vamos tocando las diferentes opciones bien en dramatis la sombra la activamos también ahí lo veis activamos la sombra y subimos el mapa de la sombra a 2048 ahí lo tenéis ahora si nos vamos al ambiente de oclusión vamos a activarlo ahí lo veis para que sea mucho más realista lo subimos a al 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 lo subimos el la calidad ahora vamos a tocar el globo en los reflejos lo activamos bajamos un poquito el 5 el 5 lo bajamos al 1 el radio también la intensidad bien más o menos ya lo tendríamos vamos viendo cómo queda podemos ir variando todas las opciones todos los efectos bien vamos a crear una nueva capa de ajuste y aquí es donde vamos a colocar las curvas vamos con nuestra consola de vídeo copilot vamos a poner colocar curvas efecto curvas y modificamos un poquito ese color de toda la composición bajamos un poquito y subimos de aquí de la parte de la parte superior un poquito en rgb bien más o menos así ahora sí vamos a colocar el efecto de resplandor aumentamos el umbral de resplandor al 100% el radio de resplandor lo vamos a también aumentar al 100% y la intensidad del resplandor la vamos a dejar en uno bien más o menos ahora vamos a colocar el efecto exposición y en la mode en exposición perdón exposición vamos a aumentar un poquito ahí aumentamos un poquito y básicamente esto es lo que obtenemos le damos a una previsualización y vemos lo que obtenemos bien vamos a bajar un poquito la rotación de la luz la rotación de la luz de el entorno en esta ocasión vamos de nuevo a escribir la expresión que hemos colocado anteriormente activamos el relojito con la tecla alt y vamos a poner time asterisco y no el número 10 en esta ocasión vamos a bajarle un poquito se me ha puesto en 50 y se movía muy muy rápido bien hacemos una previsualización y vemos que ahora pues está realmente bonito muy muy bonito vamos a suavizar antes los fotogramas con la tecla f9 o con la gráfica en esta ocasión vamos a utilizar la gráfica nos damos a le buscamos está en la opción esta de curva aquí desde esa de aceleración y aceleración suave damos un clic y ahora sí ahí tenemos nuestro resultado final abrimos el texto en grande y amigos espero les haya gustado este pequeño sencillo vídeo tutorial en el día de hoy si es así manita arriba suscribanse al canal como siempre les digo y sin nada más que añadir me despido hasta los siguientes vídeos tutoriales chao amigos adiós y